Y yo soy el pipipao, aunque no soy muy querida Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita, que me dicen tu guayabita Y yo soy el pipipao, aunque no soy muy querida Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita, que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba, pipipao, a mi me dicen la guayaba, pipipao Porque me siguen las mujeres, pipipao, soy el hombre que las quiere, pipipao Música Y yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquis Muy apenas un Volkswagen, y lo compré para ti Y yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquis Muy apenas un Volkswagen, y lo compré para ti Si me dicen la guayaba, pipipao, a mi me dicen la guayaba, pipipao Porque me siguen las mujeres, pipipao, soy el hombre que las quiere, pipipao Música Y yo soy el pipipao, y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será, yo no sé por qué será, que a mi me siguen las mujeres Y yo soy el pipipao, y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir, mi mami tengo todo lo que tú quieres A mi me dicen la guayaba, pipipao A mi me dicen la guayaba, pipipao Y a rodititas las muchachas, pipipao Las quiero con ternura, pipipao Música Y a rodititas las muchachas, pipipao Música Música Música